¡Suscríbete al canal! Una propuesta que trae Ciudad Televisión también hoy a las 23 horas junto a DJ Delco, con quien ya estamos en comunicación. Así que le damos la bienvenida a él. Delco, Leila y todo el equipo te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están chicos? Gracias por recibirme. Bien y bueno, ansiosos por lo que vamos a estar compartiendo hoy a las 11 de la noche por la pantalla de Ciudad Televisión. Que contanos un poquito de qué se trata el material que vamos a estar viendo. Bien, esta noche vamos a estar viendo un material de video, un video set, que hice para una producción de Chile, de Bel Paraíso, puntualmente. Fue hace un par de semanas, fue un poco de Tech House y de House, así que bien, espero que les guste. Ahí estamos compartiendo imágenes, un adelanto, ¿no? De lo que va a ser hoy a la noche. Totalmente. Bien, y contanos cómo es este trabajo. ¿Está hecho en tu casa? ¿Aprovechas este tiempo para decir, bueno, filmo, hago mi música también desde mi lugar y lo comparto con las personas que, bueno, nos decías, ¿no? Desde Chile también. ¿Cómo es ese proceso? Claro. Bien, mucho trabajo, ¿no? Creo que como cualquier profesión ahora en tema de pandemia, tenemos que arreglárnoslas, ¿no? Y bueno, este tema es más que nada por conexiones de Instagram. Bueno, estamos haciendo mucho trabajo también en redes sociales, además de Instagram. Y bueno, salió esta conexión con esta productora que, bueno, se mostró muy interesada. Y bueno, hicimos ahí la producción, el video set, para la producción que se llama The House. Así que saludos a los muchachos que están prendidos. Y ellos, una vez que reciben ese material, lo comparten a través de sus plataformas, se transmiten vivo a través de las redes sociales. ¿Cómo funciona? Exactamente. Ellos, así como les hice llegar a ustedes el material, se los envío a ellos y luego ellos lo retransmiten. En este caso es un video set ya pregrabado, ¿no? O si no, después están las sesiones en vivo, que también con una camarita y una placa de sonido se va haciendo la producción en vivo. ¿Y qué disfrutás más vos? ¿Tocar y hacer la música en vivo o, bueno, asegurarte de grabar y después ver y corregir lo que haya que corregir? ¿Qué disfrutás más? Personalmente, las dos no me gusta corregir lo grabado, ¿no? Entonces es como, es la misma sensación. Yo lo, para mí es siempre en vivo. Siempre en vivo. Está bueno pensarlo así, ¿eh? Está buenísimo porque también te tiene como alerta y saber que ese es tu momento y que estás trabajando, además. Totalmente, totalmente. Estamos ahí. Y para la gente que por ahí no entiende o no conoce mucho la movida, ¿tuvo crecimiento en estos meses de aislamiento donde, bueno, los músicos tuvieron que quedarse en sus casas y demás? ¿Hubo un poco de inspiración o fue igual que en años anteriores? No, no. Particularmente anduvo muy bien. Bueno, la verdad que para el tema además de producción, ¿no? Estuvo genial, o sea, todo el tiempo este encerrado, dedicado totalmente al estudio. Y más para un poco más tirando la parte de DJ, también se movió mucho. Es, como te decía, un poco de reinventarse. Creo que en estos últimos meses la palabra reinventarse fue muy escuchada, ¿no? Sí. Pero, bueno, como te digo, gracias a estos medios tecnológicos que tenemos hoy en día, bueno, pudimos seguir trabajando. No es lo mismo, obviamente, porque el calor de la gente y estar ahí en el boliche y demás, bueno, eso es particular. Pero se pudo seguir trabajando. Estuvo muy bueno por el hecho también, como te digo, la tecnología, internet, nos deja hacer, como bien estamos viendo ahora, una sesión desde el Chaco para Chile. Y así también tuvo un par de producciones para Europa. Así que la verdad que estuvo muy bueno, muy próspera el encierro. Y es cierto lo que decís también, ¿no? De que el contacto con la gente y esa devolución en vivo de que ellos disfrutando, sintiendo la música, acompañando, no se compara con poder transmitir en vivo, pero esa llegada y esas puertas que se abren a través de la virtualidad, hay que aprovecharlas también. No, totalmente, totalmente. Está allí. La tecnología está para nosotros, así que debemos usarla totalmente. Contame, Delco, ¿hace cuánto vos te dedicas a este rubro? ¿Hace cuánto que sos DJ? Y bien, comencé muy chico, pero a ver, serán unos 8 años, unos 9 años, que estoy más dedicado ya a la profesión, ¿no? Más de chico, tal vez 14 o 15, comenzaba mis primeros pasos con una primera compu y demás, pero ya hace unos 9 u 8 años y estoy más dedicado ya a hacer esto, mi trabajo, ¿no? ¿Y tenés material así que vos digas, bueno, mirá, este es de cuando recién arrancaba o no, hay archivos que se perdieron? No, 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 está todo, está todo. Tenemos el cajón de los recuerdos ahí que sí, sí, sí. ¿Y te gusta escucharlo? Decís, mirá lo que hacía en esa época. Es un poquito de las dos, uno al escuchar el trabajo cuando recién empieza da un poquito tal vez de vergüenza de cosas, pero a la vez está muy bueno porque uno ve cómo empezó y todo el trayecto que hizo, ¿no? Todo el crecimiento y demás, así que está muy bueno. Es como una vez al mes, dos veces al mes, yo lo recomiendo siempre, ya sea abogado o DJ, siempre recomiendo que se vean los inicios porque para impulsarse, ¿no? Imagínate acá todos los de Ciudad TV viendo nuestros primeros videos de cuando recién arrancábamos, creo que nos va a dar mucha vergüenza. Totalmente, pero está bueno, eso me gusta porque es, como te digo, ver todo el trayecto, está bueno. Sí, la verdad que sí. Y en cuanto a tu estilo, ¿siempre fue el mismo, fue cambiando, tuviste variaciones en este año tan particular o no? ¿Ya estás más que nada centrado en un tipo de música? Ya estos últimos dos años fueron más decisivos para el Delco de hoy en día, pero siempre sí se transforma la música, es algo que constantemente está evolucionando, uno nunca tampoco llega a aprenderlo todo, ¿no? En cuanto ya sea teoría musical, géneros y demás, así que es algo, me parece que ya, esto yo tal vez lo aplico ya para cualquier profesión, pero es algo que siempre tiene que estar renovándose, es algo que la sociedad se renueva y entonces uno tiene que renovarse también con ella, ¿no? Tal cual. Y más allá de, por ejemplo, tu estilo, el estudio también que le has dedicado, el tiempo, ¿hay influencias? ¿Hay DJs que vos escuchas diariamente y que digas, bueno, me gusta el trabajo que hacen, ¿puedo tomar esto? ¿Quiénes son esas personas o tus referentes? Y hay muchos, pero entre ellos me gusta mucho la vieja escuela, Frankie Knuckles, no sé, Black Loops, hay varios, la lista es muy extensa, pero más allá del artista en sí, lo que más me atrae tal vez por ahí son los géneros en sí, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, para llevarlo a la chacarera, por ejemplo, me gusta más poner la chacarera a la música del chaqueño para el vecino, como para que se entienda, ¿no? Entonces, tipo, es eso, me gusta más el house y el tech house, más que el trabajo particular de un DJ. Bueno, hoy viernes, día ideal para aquellas personas que quieran ir acercándose al fin de semana, a las 11, nosotros vamos a estar compartiendo, así que la invitación está hecha y, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y luego de este viernes a las 23 horas vamos a estar, bueno, en contacto para ver también cómo continúa tu agenda de trabajo, que te invito a que le recuerdes a la gente cómo te puede encontrar en las redes para seguir conociendo tu música. Bien, en Facebook como Delco Oficial y en Instagram como Delco DJ. Allí estoy subiendo día a día todas las nuevas producciones, los nuevos lugares ahora donde vamos a comenzar a tocar, con todo este tema de la... Es como te digo, es toda una incertidumbre, todo este tema de que se abren, no se abren, volvemos a fase 1, 10 y demás, ¿no? Pero yo creo que dentro de poco ya vamos a estar disfrutando todos otra vez. Depende mucho de nuestra responsabilidad, así que hacia allí vamos. Ojalá que sí. Bueno, Delco, un placer, como siempre. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Por favor, a ustedes, chicos. Un abrazo. Que anden muy bien. Éxitos. Chau, chau. DJ Delco en Ciudad Televisión, que no solo lo estamos compartiendo ahora en esta entrevista que acabamos de tener, sino que a las 23 horas vamos a estar compartiendo una producción que él realizó, como nos comentaba, para una productora chilena. Así que vamos a tener un adelanto. Vamos a espiar un poquito de lo que se viene hoy a las 11 de la noche por la pantalla de Ciudad Televisión. ¡Suscríbete al canal! Ciudad Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!